En total al corte de hoy, a las 6 de la mañana, tenemos 5.954.480 boletas. Y estamos trasladando a la logística 1.249.975. Seis rutas, las primeras seis rutas. De jueves a viernes, entendemos que ya estamos concluyendo. Bueno, ya la logística empieza a trabajar, digo, está trabajando, pero continúa trabajando ahora con el residuo de estas boletas. Yo pienso que de acuerdo a cómo vamos en el calendario de miércoles, ya empieza a salir la primera ruta, de miércoles a jueves.